...el contenedor de riesgo biológico. ...día de hecho, contenedor biológico localizado. ...dien segundos. ...cinco segundos y fuera. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. ...ociles a la vista, cuarto principal. ...ociles a la vista. ...está en este mirado. ...I hate you, Kravio. ...ociles a la vista. ...lociente a la vista. ...He lost this round, I already know. ...está bien. ...está bien, ok? ... ...nooo. ... ...no, no, no, because... ...who does that? ... ...5K? ... ... ...Dropos despegado. ... Los aliados murieron en el combate 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 Reponiendo cargador Reponiendo cargador Reponiendo cargador Reponiendo cargador Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Bien hecho. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. 10 segundos para la inserción. 5 segundos para la inserción. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. 5 segundos para la inserción. 5 segundos para la inserción. ¡Gracias! 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 Equipo enemigo eliminado por los atacantes. FUEZzechos Refuercen la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Instalando inhibidor Instalando inhibidor ¡Todo listo! Instalando inhibidor Sistema de defensa activa desplegado El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico 10 segundos, contando 5 segundos para la inserción Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Desplegando SDA Sistema de defensa activa desplegado Dejaron de intentar asegurarlo Los atacantes están asegurando el contenedor Queda uno de los... Inición fracasada Defensores neutralizados Tercón Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor. Cámara activa y funcionando. 10 segundos y contando. Faltan 5 segundos. Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida. Manténgalo a salvo. Los atacantes encontraron el contenedor de riesgo biológico. Último agente aliado, en pie. Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Protejan el contenedor de riesgo biológico. Los atacantes están asegurando el contenedor de riesgo biológico. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Los atacantes están asegurando el contenedor de riesgo biológico. Los atacantes. Los compounds de riesgo biológico. Fedestuitos neutralizados. Probablemente la inst늦a de riesgo biológico. ieren incóciación del contenedor de riesgo biológico. Los atacantes этого exatos del contenedor de riesgo biológico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Lanzo una granota. Solo queda un agente del equipo aliado. Lanzo una granota. Lanzo una granota. Detengan el proceso de asegurar la sala. Los aliados fueron eliminados. Lanzo una granota. 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 Lanzo una granita. El control enemigo, abandónela. Su posición está comprometida. ¡Gracias por los defensores! ¡Gracias por los defensores! ¡Están acercándose el comienzo de los enemigos! ¡Intervengan inmediato! Misión fracasada. Defensores eliminados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!